Las noticias que mueven a Querétaro en Radar News, primera emisión, con Aurelio Peña. Continuamos, 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. La entrevista, Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la media con 32 minutos, 8.32. Me da gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente al maestro, es maestro, al maestro Cristian Reyes Méndez, es rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, con una propuesta además importante que tiene que ver justamente con la convocatoria de admisión, que será por cierto para el próximo mes de septiembre, carreras importantes, reconocidas no solamente a nivel local sino a nivel nacional y yo diría hasta a nivel internacional. Tiene una formación que es muy exigente pero que al mismo tiempo les permite a los jóvenes, a los muchachos, a los chavos, después incorporarse a otras disciplinas en otras dimensiones incluso para incorporarse además al mercado laboral como una de las propuestas que ha hecho, que ha marcado y que ha distinguido a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui. Maestro, ¿cómo estás? Buenos días. Te estoy de saludarte a ti y a todo tu auditorio, Aurelio. Como siempre muy amable y gracias por estar con nosotros y obviamente hay retos importantes desde la perspectiva educativa que marca a las universidades politécnicas y que obviamente la colocan en los lugares más importantes. Pienso yo y te pregunto mi querido Cristian Reyes, tú conoces además esta problemática del desarrollo que va marcando Querétaro, del desarrollo industrial, del desarrollo económico y de lo que pueden hacer las universidades y los jóvenes, los técnicos, los ingenieros para incorporarse a ese esquema de desarrollo, mi querido Cristian. Sí, efectivamente estamos en un contexto muy favorable, el estar en Querétaro pues es un estado y una zona metropolitana muy dinámica, somos el segundo lugar en competitividad de acuerdo al INCO y tenemos un crecimiento en los últimos 20 años, pues ha sido sostenido y ha sido fuerte, lo cual las industrias que se han instalado en el estado, la aeronáutica, la automotriz y los sectores vinculados, por ejemplo la inyección de plásticos, pues requieren capital humano especializado y esa es la apuesta que hace el estado y que hacemos las universidades tecnológicas y politécnicas. Y que lo han hecho además de manera extraordinaria porque justamente han dado este soporte, este soporte que tiene que ver con el modelo, ¿no?, que le llaman la triple hélice, que va de la mano con la propuesta del gobierno, en este caso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, el desarrollo económico, las universidades o los centros de investigación y luego también la parte de las industrias que se van sumando justamente a este esquema. Decir que Querétaro es de los pocos estados que tienen un crecimiento económico constante, permanente, que al estado de Querétaro llegan 126 personas al día y que requieren oportunidades y alternativas de educación, de trabajo y de desarrollo personal y familiar, mi querido Cristiano. Sí, efectivo, y luego tenemos algunas noticias que son muy llamativas, ¿no?, por ejemplo la instalación de Tesla en Nuevo León. Sí, claro. Sin embargo, hay 40 empresas asentadas en el estado de Querétaro que son proveedores directos o indirectos de Tesla. Entonces, se siguen generando empleos, se sigue generando esta necesidad de ingenieros, y esa es la vocación de la Politécnica. Esa es la vocación particularmente de la Politécnica. Ahora, se abre la convocatoria, la convocatoria de admisión, que entiendo además servirá para que quienes estén interesados en estudiar cuántas carreras y qué tipo de carreras, si nos comentas, y qué ofrece la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauri, mi querido Cristiano. Bueno, efectivamente, el día de hoy, 17 de julio, estamos abriendo la segunda convocatoria para ingresar en septiembre de este mismo año. Está abierta del 17 de julio al 15 de agosto. Tenemos cinco ingenierías, que es la ingeniería en metrología industrial, que es la ciencia de la medición, que se puede insertar prácticamente en todas las industrias. La ingeniería en robótica computacional, a quienes estén interesados en temas de automatización. La ingeniería en software, que no se diga, es una carrera que tiene una excelente inserción laboral, y más por ser bilingüe. Ahorita te comento un poco más al respecto. La ingeniería en sistemas automotrices, y la ingeniería en animación y efectos visuales, para quienes tienen una vocación también artística, y buscan insertarse ya sea en radio, cine, televisión, o desarrollo de los videojuegos, informes digitales, y una licenciatura en el área de la salud, que es la licenciatura en terapia física. Que les ha ido extraordinariamente bien, y que han tenido una gran concurrencia, mi querido Cristiano. Sí, efectivamente, es de las más taquilleras que tenemos en la universidad. Cerca de 500 estudiantes tenemos inscritos en la licenciatura en terapia física. En terapia física. Y además tienen una formación, ¿cómo le llaman? BIS. BIS. ¿Qué es eso? BIS es bilingüe, internacional y sustentable. Es un modelo educativo único en el estado de Querétaro, somos la única institución pública que lo tiene. La parte del bilingüismo quiere decir que recibimos alumnos, y ahí les recuerdo a quienes nos escuchen, no le tengan miedo al inglés, lo recibimos con un inglés muy básico, tienen un primer cuatrimestre de inmersión, en el cual reciben 525 horas de formación de inglés, y de ahí van a sus tres ciclos de formación, los cuales siguen teniendo de 7 a 10 horas de inglés, y a partir del segundo ciclo de formación, todas las clases en inglés. ¿En todas las carreras? En todas las carreras tenemos algunas excepciones, por ejemplo, en temas de legislación para los de terapia física, pues por la misma terminología, esa clase sí la tenemos en español, pero un requisito para la titulación es tener un nivel B2 consolidado de inglés, del marco común europeo de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estudiar bien en inglés, trabajar en inglés y sentirse cómodos. Que pueden leer el inglés, que pueden entender por lo menos el inglés, y hasta hablar. A entender, hablar, comunicarse bien. El tema de ese es bilingüismo, la parte de internacionalización, nosotros tenemos una vinculación fuerte con el exterior, ya sea si es la movilidad física de los estudiantes o de los profesores, ahí te doy un ejemplo. Estamos trabajando fuertemente con gobierno del estado, lanzamos el año pasado un programa que se llama Becas Embajadores, y este año la segunda edición del programa, el año pasado 100 estudiantes de las 6 universidades tecnológicas y politécnicas tuvieron la posibilidad de tener movilidad internacional. Este año se aumentaron las metas a 168. 168 jóvenes. 168 jóvenes. 168 historias, 168 familias. Efectivamente, y están yendo a instituciones de las más prestigiadas en todo el mundo. A nivel internacional. Por ejemplo, ahora tenemos cerca de 25 jóvenes en la Universidad de Texas y en Austin. En los próximos meses están yendo a Riverside, en la Universidad de California. Además de Estados Unidos están yendo a Canadá, a Japón, a Alemania, a Corea. Entonces, trabajamos fuerte la internacionalización. ¿Quiénes pueden ser candidatos a ingresar a la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jaurey? El principal requisito es el haber concluido la educación media superior. Y buscamos a los perfiles que estén interesados en desarrollarse en áreas de las tecnologías, como te lo decía. También a quienes tienen este interés creativo para animación y efectos visuales. O quienes están interesados también en áreas de la salud, para terapia física. Para terapia física, que obviamente cuentan además con todas las inteligencias para que así pueda ser. Es una universidad que obviamente es pública, hay que decirlo de esta forma. Y que además requiere también de una colaboración y una participación. ¿Es para los sectores más necesitados también de la sociedad o cómo funciona? ¿No es una universidad particular, una universidad obviamente privada? No, es una universidad pública. De hecho, el modelo de las universidades politécnicas nace y por eso la ubicación. A un costado de un parque industrial. Es una oferta educativa que buscamos hacer extensiva la oportunidad de tener educación superior. Sin importar los recursos económicos de los estudiantes. También contamos con un programa de becas institucionales de la misma Universidad Politécnica de Santa Rosa. Y cada cuatrimestre becamos aproximadamente a una tercera parte de los estudiantes que están inscritos con nosotros. ¿De un total de cuántos? De un total de mil seiscientos. De mil seiscientos. La tercera parte podrían ser beneficiarios de estos programas de becas, por lo menos, ¿no? Sí. Ahora, hay otras realidades. Obviamente, tú hablabas ahorita de que la universidad está cerca de un centro industrial, precisamente un parque industrial, que es parte de las características de estas universidades politécnicas. Pero ha habido también algunos temas que han salido a la luz pública a propósito de la universidad politécnica. ¿Cómo se están atendiendo? ¿Cómo se han resuelto? Que entiendo además favorable. Y también, pues, en la preocupación de que la sociedad, la comunidad escolar, universitaria, pues, tenga también un mejor desempeño. ¿Han hecho ya ciertos cambios, modificaciones? Por ejemplo, el tema del transporte, el tema de la seguridad, el tema de la barda perimetral. En fin, ¿han adecuado ciertas situaciones para mejorar ese servicio? Sí, somos una universidad que año con año va evolucionando y cada vez nos fortalecemos aún más. Por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿no? Instalamos torniquetes de acceso, fortalecimos con las plumas. Estos torniquetes, además, se van a automatizar para que se ingresen con un chip, ¿no? En este momento lo están manejando. De identificación para los alumnos. Para los alumnos, efectivamente, y profesores. En este momento lo están manejando, pues, el personal de seguridad. Contratamos también mayor personal de seguridad. En el caso de la barda se reforzó con una serpentina, ¿no? Alambre de púas de calibre 6. También trabajamos con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Se realizó un diagnóstico y un plan de acción en el cual estamos instaurando. Y estamos avanzando. Rondines, me dijo. Rondines, exactamente. Nos están apoyando. Se fortalecieron los rondines, tanto en la mañana, a mediodía y, por supuesto, en la noche. Y ahora que mencionamos la parte de la noche, en el tema de transporte, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal han aumentado desde inicios de este año las frecuencias de transporte, sobre todo nocturno. Correcto. Para los alumnos salen, ¿qué? A las 9, 10 de la noche. Sí, para los alumnos. Y que viven en jardines de la hacienda. Sí, los alumnos que están saliendo desde las 8 de la noche, pues, para ellos empieza el transporte nocturno. Bueno, ahí está la convocatoria. La idea es que los chavos tengan ya terminada su preparatoria y puedan hacer su solicitud. Se puede hacer de manera digital, hay que hacerla presencial. ¿Cómo funcionan estas cosas, mi querido rector? Mi querido, estoy platicando con el maestro Cristian Reyes Méndez, el rector de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui. ¿Cómo funciona? Hay un primer registro electrónico. Ajá. Después ya tienen que llevar los papeles a la universidad. Ahí la recomendación es búsquenos en nuestras redes sociales como Politécnica de Santa Rosa. Sí. O en la página de la universidad, que es www.upsrj.edu.mx. Ok. O también nos pueden contactar vía telefónica al 442-196-1300. 442-196-1300. Exacto. 1300. En las extensiones 111 y 112. Con gusto les brindamos toda información y le damos seguimiento a cualquier duda específica que tenga. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay que hacer un examen de admisión? ¿Hay que pagar un curso propedéutico? ¿Cuánto cuesta? Sí. La ficha, entre la ficha y el curso propedéutico son aproximadamente 2.500 pesos. Correcto. Para que la gente lo pueda. ¿Hay algún límite de edad para que los jóvenes puedan ingresar a la Politécnica de Santa Rosa? No, no tenemos un límite de edad. Correcto. Y si hay algún límite, digamos, son ingenierías, hablabas de una ingeniería robótica, mecatrónica, sí, mecatrónica, en fin, sistemas, software. ¿Necesitan tener alguna carrera o línea afín de la preparatoria para que puedan incorporarse o no importa? No necesariamente. De hecho, ahí es donde nos apoya el que cursa en este propedéutico para fortalecer estas áreas y puedan desempeñarse muy bien a lo largo de su programa académico. La misión de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, también es clara en esta posibilidad de incorporarse a este esquema de desarrollo económico, industrial, tecnológico, le agregaría yo científico, que obviamente hoy requiere y es una de las exigencias mayores importantes para el estado de Querétaro. ¿Da respuesta, da resultados, está generando estos jóvenes, estos estudiantes, estos alumnos, estos ingenieros que hoy por hoy requiere la industria en Querétaro y a nivel internacional? Sí, y ahí regreso un poco a la parte del bilingüismo. Eso ayuda muchísimo a la empleabilidad de nuestros egresados y les permite además ese crecimiento profesional en la industria. Y nuestros egresados pues tienen tres salidas, la cual es una, el insertarse a la industria con un empleo formal, la otra es el emprender, también tenemos egresados que han, que con su iniciativa pues han buscado el instalar su propia empresa, y la otra pues es el continuar con sus estudios, ¿no? Para quienes buscan el desarrollo científico tecnológico, pues el ingresar a un posgrado. Que sin duda alguna se convierte en una alternativa y una opción muy importante para jóvenes queretanos que obviamente requieren esta formación profesional y que la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, les ofrece para continuar también en esta pues carrera, en esta carrera, no solamente en el desarrollo económico, desarrollo personal, desarrollo familiar, sino en este desarrollo que también ya obliga y exige Querétaro, mi querido Cristiano. Sí, y estamos convencidos que pues la educación superior es una de las mejores vías para una movilidad social ascendente, y esa es la vocación de la universidad, el que más jóvenes tengan oportunidades y que eso contribuya también al crecimiento económico del Estado y a este desarrollo, ¿no? que es importante, fundamental para Querétaro. Son las 8 de la mañana con 46 minutos, 442196-1300, extensión de 112-112, también están las redes sociales, las páginas también disponibles de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, para que a partir del día de hoy que arranca justamente esta convocatoria y hasta el 5 de agosto... 15 de agosto. 15, pero hay que bueno que lo precisamos. Muchas gracias. 15 de agosto, bueno, pues puedan tener ya los papeles a la mano, ya terminaron la preparatoria y puedan continuar a través justamente de esta propuesta académica que significa esta Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui, algo con lo que tú quisieras terminar, mi querido rector. Pues nada más reiterarles que aprovechen esta oportunidad, que los esperamos que sean parte de la comunidad de la Politécnica de Santa Rosa, y que el ingreso es para ya arrancar en septiembre, el 6 de septiembre. 6 de septiembre es el arranque del nuevo ciclo escolar en las 5 ingenierías. En las 5 ingenierías y en la licenciatura. En la licenciatura en terapia física de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias, rector. Al contrario, muchísimas gracias por el espacio y por ayudarnos a llevar este mensaje y este convocatorio. Que tengas buen día. Muchas gracias otra vez a las 8.47. Su opinión siempre la más importante y ojalá que también lo considere dentro de este esquema importante para la formación profesional de los mejores ingenieros, de los mejores, además, especialistas en terapia física que están egresando ya de la Universidad Politécnica de Santa Rosa, Jauregui. La opinión la más importante la de usted. 8.47. Pausa y volvemos. ¡Gracias!